Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Y esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Pongo en la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Salto Kuduro No te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Salto Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, cor duro, vamos a danzar, cor duro Hoy, 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 se llamó el alohirá, ven va a danzar, cor duro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, cor duro No se canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, cor duro